Bueno, en este video les voy a enseñar cómo usar el GFlexiCube, que es una herramienta para generar analizadores léxico y sintáctico en Java. Este es un video de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Ingeniería y de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. Bueno, a mí cuando me tocó usar esto, estaba llevando el curso de compiladores 1, y solo nos dijeron, miren, tienen que usar el GFlexiCube para generar el analizador léxico y sintáctico. Y lo pusieron que podíamos usarlo en cualquier sistema operativo. Yo quería aprenderlo a usar en Windows, en Linux es mucho más fácil, pero los videos que encontraba no explicaban en Linux, y al final quedaba casi lo mismo. Solo que los videos que estaban, yo no sé por qué, pero como que la gente que desea sus videos no sabe que existen los .jar. La verdad que venían, compilaban el JFlex, y agregaron una variable de entorno en Windows, y un montón de cosas que al final no eran necesarias. La verdad que no sé por qué lo hacen, pero como que no ganaron bien su primer curso de prueba, ¿verdad? Entonces, aquí les voy a enseñar la forma correcta de hacerlo en Windows. En Linux es casi lo mismo, solo que en Windows hay que darle doble clic a un archivo, y en Linux hay que darle con la terminal, hay que generar los archivos, que es lo mismo. Lo mismo. Bueno, entonces, ¿cómo funciona? Tenemos que tener un archivo .jflex, la verdad que la extensión no importa, pero de preferencia, por convencimiento, vamos a usar el archivo .jflex. Después se lo pasamos al .jar, o la herramienta que va a ser el JFlex. Este va a generar un archivo .java, y después ya cuando curramos nuestro proyecto, va a generar con el java C, va a generar nuestro archivo .class. ¿Cómo vamos a construir nuestro archivo .jflex? Este se separa en tres secciones, que es el código de usuario. Después del código de usuario va a venir el doble signo de porcentaje, directiva de JFlex, doble porcentaje y expresiones regulares. Obviamente ya tienen que saber que es una expresión regular. Bueno, aquí vamos a pasar a este ejemplo. Aquí en el código de usuario, primero, siempre se agrega el paquete. Si es que estamos trabajando en un paquete adentro de nuestro IDE, yo en este caso voy a usar NetBeans. Y vamos a agregar un import. Esta es la forma más correcta, por decirlo así, de usar el FlexiCube. El JFlexiCube. Se va a agregar una clase Symbol, que la trae el JavaCube. Esta, obviamente, hay que agregarla en nuestro proyecto. Hay que agregarle la librería. Si no saben cómo agregar librerías, busquen en internet. Yo aquí solo les voy a... vamos al objetivo del video de cómo usarlo. Bueno. Agregan la librería. Después importan esto, que se va a llamar ya cub.roomtime.symbol. Ya cuando tengan esto, aquí pueden agregar cualquier otra cosa más, pero no lo necesario. O para lo que lo vamos a usar ahorita, solo basta con eso. Vamos a agregar algunas directivas de JFlex. Este State... Ah, no me acuerdo para qué era. Solo lo puse, pero... No importa. Pueden ponerlo así. Después, en el CoupSim, vamos a poner cómo se va a llamar nuestro archivo Coup. Ese de una vez lo definimos desde el principio. Vamos a decir, bueno, mi archivo analizador léxico se va a llamar tal. Y mi archivo analizador sintáctico se va a llamar así. Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, yo a mi analizador sintáctico le puse sim1. Que en un futuro lo voy a crear. Entonces, de una vez lo dejo definido aquí. Como que se va a utilizar Coup. Que va a ser público. Unicón... No me acuerdo qué decía. Aquí están. Activa Coup. Se activa el uso de Coup. Y aquí lo pueden leer. Denle en pausa el video y leen lo que significa cada uno. Ahí mírenlo. Entonces, ya después que leyeron qué significa cada uno. Igual les voy a juntar esta presentación que me dieron. Entonces, va. En el class vamos a ponerle el nombre de cómo se llama nuestro analizador léxico. En este caso se llama analizador léxico. Que guarde la línea. Que guarde los caracteres. Que guarde las columnas. Y que sea único. Este está repetido. Este está repetido. Aquí lo tengo también. Entonces, ahí está. Y aquí pongo mis expresiones regulares. Por decirlo así. Sí, son expresiones regulares. Aquí ya tengo los conjuntos que se han definido por... Corchetes se llaman esos, ¿verdad? No me acuerdo. Corchetes. Aquí van mis conjuntos de letras, enteros, espacios. Cómo se describe una cadena con espacios. Caracteres especiales. Y un identificador. Eso es propio de mi lenguaje. Y aquí ponemos las expresiones regulares. Que cuando encuentre una palabra en concreto va a retornar algo. Entonces, vamos a poner que el lenguaje que tengo que leer es este. Supongamos, es un pedacito, ¿verdad? Va a leer un background, llave, ex nombre, fondo. Y le voy a poner la ruta, llave, tatata. Todo esto lo tiene que leer. Entonces, tengo varios tokens. Que va a ser background, llave, ex nombre, fondo, ex imagen, igual. Comías, una pad, comías, dos puntos y así, ¿verdad? Entonces, todos esos tokens los tengo que reconocer yo. Entonces, aquí tengo que cuando encuentre ex configuración, background, figura, design, ex nombre, ex imagen, ex tipo y todo eso. Va a retornar algo. Entonces, en el cup se pone return, new symbol. Se pone el sim 1, que es el que pusimos aquí, que es el nombre de nuestro Java cup. Y le ponemos que va a retornar. Este ex config, lo ponemos ahí, que va a ser el terminal. El nombre del terminal que queremos que retorne. Entonces, yo le voy a poner que va el símbolo, se llama config. Ese va a ser mi terminal. Cuando cierre la etiqueta, config C. Y le vamos a dar, para que vaya guardando la columna, coma, la línea. Aquí le puse más 1 porque siempre empieza con línea 0. Yo creo que me diga de una a la línea 1. Y el texto que contiene. En este caso, ya sabemos que es esto, pero es mejor por convención implementarlo una vez. Entonces, son 4 parámetros. 4 argumentos. Igual lo hacemos para todos estos. Siempre cuando queramos que una palabra en concreto retorne un símbolo, se ponen de primero. Porque supongamos que esto lo puedo tomar yo como una cadena, ¿verdad? Como que si fuera esto. Pero imagínense que aquí estaba en cadena. Entonces, si encuentra esta palabra, va a retornar lo que está hasta arriba. Por jerarquía, por decirlo así. Algo así funciona. Y ya lo que está hasta abajo tiene menor precedencia. Entonces, las palabras que en concreto querramos, van aquí arriba. Bueno. Ponemos entre comillas las palabras. Si retornamos símbolos y así, ¿verdad? Y aquí, cuando queramos traer una expresión de las de acá, se definen con llaves. Y de la misma forma, el nombre del terminal que le vamos a poner, la columna, la línea y el texto. La columna, esto es... Hay que modificarlo después. Porque creo que es privada. Este atributo del cup es privado. Entonces, al final se va a hacerse la modificación. Entonces, pónganlo así. Yo te lo cambie. Y si no, pues aquí en el código de usuario... No recuerdo dónde va. Ah, no. Eso va en el cup. En el cup pueden crear un método que haga esto mismo. Pero yo lo hice así. Para no tener tantas cosas aquí, ¿verdad? Entonces, este es un punto... Este es un tipo entero. De la clase cup. Ahí van a ver por qué. Va. Este es en el jflex. Ahora el cup es muy similar. Solo les voy a enseñar cómo se hace la estructura de cada uno, ¿verdad? Entonces, el cup va muy parecido. Solo que primero se pone aquí en cup. Lo que uno va a importar. Paquete, el mismo símbolo. El joutilit. Esto no va. Esto está además porque lo usé para mi proyecto. Pero ustedes pueden a su imaginación, ¿verdad? Poner lo que quieran. Aquí el parser code. Que siempre, siempre hay que poner esto para... Cuando hay un error sintáctico. Cuando no se puede recuperar del error sintáctico. Entonces, que imprima error en la línea. Y pongan... Es el right. Es el left. Y el indicador, que es el valor. El... Left es el segundo argumento. El right es el segundo argumento. Y el punto value es el cuarto argumento. Que pusieron aquí. Para que lo... Para que se den cuenta. Si no, pueden ver la clase que se llama symbol. Y pueden ver cómo es la estructura. Para que se den cuenta cómo funciona. Pero una vez les digo el right. Este es el segundo, tercero y cuarto. ¿Sí? Left, right y value. Va. Esto lo agregué yo además. Porque guardo unas listas. Los archivos para después cargarlos. Va. Entonces, aquí solo tenemos el código de usuario. Esto si quieren. Esto no va. Esto es de mi proyecto. Pero obligatoriamente pongan esto. Para recuperar errores. Aquí en el action code. Va al código Java. Que ustedes pueden agregar a su elección. La verdad que... Yo no usé código Java en este... En este proyecto. Pero ustedes pueden agregar... Cosa aquí. Si les quiero o necesiten. Entonces, ya después del action code. Se definen los terminales. Yo puse aquí... Terminales. Y puse el xconfig. El config. Que es el que yo puse acá. El config c. Que es el que puse acá. Y así. Todos los que tengan acá. Los tienen que poner aquí. Aquí como se extendía mucho para acá. Entonces, puse otra vez terminal. Y seguí definiéndolos acá. Y terminan con punto y coma. Y se separa cada uno por coma. Aquí también pueden poner terminal. Y pueden definir los... Un tipo. En concreto. Pueden poner terminal. String. Y esto es verdad. Aquí los cuando no se definen. Van como tipo object. Es como que puse aquí. Así. Después solo le pueden hacer un casteo. Y ya devuelve el tipo que ustedes necesiten. Pero... Si no. Lo pueden definir de una vez. Y así ya solo lo traen. Y no tienen que hacer ningún tipo de casteo. Los no terminales se definen. Por convención. Se ponen en mayúsculas. Y todos los terminales se ponen en minúsculas. Entonces... Ponen no terminal. Y ponen todos los terminales. Conforme los vayan haciendo aquí. Conforme vayan haciendo sus producciones. Entonces siempre se pone start with. Y ponen con el terminal que va a... Con el no terminal que va a iniciar. Entonces bueno. La última parte del cup. Empieza con el terminal. Con el no terminal. Perdón. Y después dos puntos. Igual. Y va a llevar el... Terminal config. Que va a ser... Este. Pues va a ver tipos. Y así va. O sea es para leer un archivo. Que va a ver algo así. Entonces este es a su... Como lo necesiten usar. Van a definir eso. Y aquí puse el config. Y tal, tal, tal. Aquí puse que... Puede venir una llave. Una etiqueta background. Van a venir unas instrucciones. Cerrar background. Después va a venir una etiqueta... Figure. Van a venir unas instrucciones. Se va a cerrar la etiqueta. Se va a abrir una nueva etiqueta design. Van a venir instrucciones. Y se va a cerrar la etiqueta design. Y aquí solo jugué con el orden. Y la verdad que lo pude haber hecho diferente. Pero... Hasta que me doy cuenta. Pero... Aquí solo jugué con el orden. Y los definí. Aquí primero va background. Después figure. Después design. Pues este lo puse para acá. Y este lo puse para acá. Y así va. Si queremos... Llamar algún... Algún tipo. Supongo que va... Va la llave abrir. Como aquí tenemos definida. Llave abrir. Ex nombre. Pues va a venir un igual. Y un ID. Entonces si queremos... Obtener este ID. Y utilizarlo en un código Java. Ponemos dos puntos. Y le ponemos el nombre de la variable. Entonces ya cuando termine la producción. Podemos agregar código Java. De esta forma. Poniendo llave. Una llave de apertura. Dos puntos. Y aquí lleva el código Java. Que querramos hacer. Y después cerramos de esta forma. Entonces aquí solo pueden... Es muy fácil. Imagínense que... No sé. Que viniera... Por poner algo. Imagínense que viniera... Número. Pues un signo más. Pues otro número. Entonces ya para... Sumar estos dos números. Entonces tendría que poner aquí... N1. Para mandarlo a llamar. N2. Y aquí ya se pone. Sumamos que lo vamos a imprimir en consola. System. Punto. Out. Punto. Printline. ¿Verdad? Y aquí ponemos... N1. Más. N2. Y eso voy a imprimir. En consola la suma de estos dos. Imagínense que fuera esto. ¿Verdad? Entonces así es como se va usando. Bueno. Y ahí está como definirlo. Aquí es un gran... Se va a sangrar los ojos viendo esto. Pero así se va usando. Ahí ya es a su imaginación. Ahora va la parte de... Cómo compilarlo. Vamos a crear... X... Vamos a crear dos archivos. Punto CMD. O punto VAT. Lo que quieran. Y... Uno se va a llamar flex. Y el otro se va a llamar cup. Yo porque tenía que generar dos archivos. Tengo cuatro aquí. Pero si me van a generar solo uno. Voy a poner un punto CMD. Así. ¿Verdad? Y... Como les voy a pasar estos dos puntos ya. En el flex. Lo que van a hacer es lo siguiente. Voy a poner... Java... Y... 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 Así se compila. Entonces cuando uno le dé ahí va a generar mi analizador eléxico. Que es este que está aquí. y ya solito lo genero, ¿verdad? después para generar el Q solo se le da editar, ah, les voy a decir por qué para quitarle el private del JGLine y JGLine y todo eso aquí hay que buscar aquí está meter un montón aquí en vez de private ponen public y en jgchart jgcolumn, public así los pueden mandar a través sin que les genere problemas estas dos cosas, si no pueden crear un método en el en el en el Q que sería aquí en el código, en el action code o acá, no estoy seguro donde puedan mandar a llamar esos dos atributos y que devuelva un valor y que sea obviamente público así como que les dijera public string valor y ya ponen aquí que mande a llamar el se lo haga un return y ponen jgline ¿verdad? y así pues aquí se lo ponen en vez de de valor se lo ponen aquí valor y así ¿verdad? pero como no va entonces ya que les expliqué eso ya saben cómo hacerlo solo hay que hacer ese cambio para que no les genere un error ahí porque les va a decir que no es público el atributo va no es que lo guardan y todo ¿verdad? ahora para generar el Q lo mismo van a poner java yonjar c.jar que es el Q van a poner parser le van a poner cómo se llama el parser van a poner parser1 y los símbolos que fue los como lo definimos aquí en el flex aquí el Q hay que poner el nombre del símbolo y donde está el archivo Q que es como lo pusimos Q punto Q y así lo van a generar únicamente cuando los quieran compilar le dan darle click al flex darle click al Q y ya los compila y funcionan re bien en linux en vez de crear estos archivos punto VAT solo se escribe así Q en la consola y funciona obviamente tienen que estar en la pad ¿verdad? donde van a crear esto y para el flex en linux solo tienen que poner en vez de esto jflex y así se generan o sea la diferencia entre linux y windows es eso que aquí hay que poner que corre con el jar y el linux en la consola solo pone jflex y el nombre ¿verdad? solo se sustituyen esa línea ¿sí? bueno entonces así es como se generan los analizadores espero que les haya servido y y pues bueno ahí está ah y para mandar a llamarlos eso también les voy a decir bueno aquí les voy a aquí para compilarlo solo tienen que poner el parser1 que es el nombre que le habían puesto aquí en el Q parser1 que es el nombre de la clase pues analizador sintáctico 1 como le quieran llamar es igual a neo parser1 nuevo analizador léxico que es como le pusimos al flex que está aquí pues neo file reader que es para leer un archivo y le pone el archivo que le van a hacer el análisis léxico y sintáctico y después solo le ponen analizador léxico punto parse y le hace el análisis y ejecuta el código que ustedes tendrían aquí ¿verdad? que tengan aquí entre estas cosas aquí prácticamente yo tengo que si lo agregando una lista y si esa lista tiene si esa lista no contiene ni un error que siga ejecutando el programa con normalidad pero si no pues se va a detener entonces eso es todo y si no hay nada más que agregar eso es como se usa el G FlexiCube espero que les haya servido y que si esté bien explicado ¿verdad? y éxitos ¿verdad? chau 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 Gracias.